La cooperativa Tuparendal Limitada cumplió recientemente 14 años de vida institucional. La entidad solidaria nació en el año 2006 en el seno del movimiento apostólico de Schoenstadt. Siempre tratando de cada día ir para adelante e ir superándose poco a poco. Una cooperativa que nació justamente con una intención de aglomerar a los miembros activos del movimiento de manera que esto también pueda servir como un apoyo para que todos aquellos que son del movimiento y son socios de la cooperativa puedan también tener dentro de los objetivos cooperativos mejorar el nivel de vida de los socios.